Un maestro del Kung Fu Está preparado para entrenar duro Moverse rápido Ser valiente Y sobre todo Estar listo Para lo que sea Perfecto ¿De verdad? No, otro Pero el año que viene Nada podrá prepararle Para su mayor desafío ¿Quién eres tú? Soy Li Shan Estoy buscando a mi hijo ¿Perdiste a tu hijo? Sí Hace ya muchos años Yo perdí a mi padre Lo siento mucho Gracias Bueno Te deseo suerte Y yo a ti Espero que encuentres a tu hijo Y yo espero que encuentres a tu padre Chau 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 Gracias por ver el video.